El Comando de Departamento de Policía Cesar en la lucha frontal contra el delito en todas sus modalidades logró en las últimas horas la notificación de captura de una persona, la cual es solicitada por el delito de homicidio. Unidades de Policía Judicial, adscritas a la Unidad Básica de Investigación Criminal Sijín, de acuerdo a la información suministrada por Fuentes Humanas, realizó la captura de Brian Andrés Rivera García, conocido como alias Guasón, a quien le figuraba vigente una orden de captura por el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte de arma de fuego y municiones, solicitada por la Fiscalía 2, especializada Unidad Vida Barranca Bermeja Santander y procedente del juzgado tercero promiscuo municipal con funciones de control de garantías de Aguachica Cesar. El capturado desindiciado el 29 de marzo del 2022 había cometido un homicidio modalidad de sicariato con arma en el municipio de Aguachica Cesar, siendo víctima del señor Adalberto Rocha Rodríguez, e igualmente se encuentra vinculado a otros homicidios ocurridos en el municipio de Aguachica. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. ¡Suscríbete!